La actriz afroamericana Viola Davis, con quien Carla Sousa comparte créditos en la serie How to Get Away with Murder, platicó con el equipo de Azteca en su paso por la romba roja de los Óscares el domingo pasado sobre la denuncia pública de la actriz mexicana de que en sus inicios habría sido víctima de abuso sexual por parte de un productor del cual aún no revela el nombre. Viola celebra que cada día sean más mujeres, no solo en Hollywood, sino alrededor del mundo, las que decidan no quedarse calladas ante cualquier tipo de acoso y abuso. Nota hashtag, nota movement. It should be a way of life.